carlos aquí vienen y aquí 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 llegaron acá no me va a joder milagros traven están subiendo al techo ah si es que cierran al techo no 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 nada no tienes misiles 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 dos apenas claro y yo le meto el misil a eso ahí a unos calientes que se hizo el otro? se tiró? cúbreme el otro ahora tirado? no, el otro está re bien si? no, no se lo pegue no estamos haciendo nada y yo ya me quedé sin balas maldita es para acá si tengo un poquito más de ángulo acá yo ya no tengo balas se tiraron ¿compramos munition o qué? cuánto vale el munition? si a él parece que esos vanes de todas maneras se habían lo dado no? si están bajando desde acá mal aquí tienes UAB? tienes Ghost? si no se pierde a un lado no se pierde a un lado no se pierde a un lado no se pierde no me bajan de la cama Ah, yo no aquí arriba. Ahí está disparando. Y está detrás de ese. Pero el problema es que estoy sin...ahí se tiró uno a la tienda. Que es sin balas, yo tengo 11 balas. Vamos a ver que es diferente. Ahí se está matando a maricas. Entonces vamos de... ¿Cómo se dice? Uno me marca. No, es que van ahí. No te lo creo, güey. Porque ni que necesito balas. ¿Me necesitas de AR? Yo no estoy sin llamar AR. Sí, AR. Atento a que vuelve... Acordate que de mariscalca se ha revirado uno. Mira, mira, mira. Qué bueno. ¿Me llevo la tienda o qué? Sí, sí, sí. Llévate el resto. ¿Compramos uno o no va a ver? O te compramos... Sí, de una. No, no va a ver, no va a ver. Más útil. Mira, mira esa moto. Dos motos para este camino. De bajar. De bajar. No, no va a tener malas de edad. Uf, mira eso. Tengo una sin ejemplazos. Va a entrar a ellos dos. Va a entrar a ellos dos. Va a entrar aquí los dos. Taguee. Oh, ¿qué hacemos? De aquí lo adentro de policía la podemos aguantar, no hacemos estar adentro. Voy a abrir si una puerta, es cierto de duda. Creo que hay uno acá arriba de los otros, si hay uno acá arriba de los otros. Pero arriba de los otros, aquí al frente. ¡Lacos! ¡Eh, juepita! Se tiró, en el techo. Sí, se tiró, se tiró y bajó por ese lado. Pero eso es otra gente, güey. Está dando bala con otra gente. Aquí, reyeron a alguien. Ahí no había abajo de nosotros, ahí no había adentro. La uní a uno. Se había afuera en la calle. Ahí lo revivió. Se revivió. Está dando con alguien más. Viene gente atrás. Ahí está. ¡M 16 vendernos! Voy a entrenar conmigo. ¿Starvieja de los garageados ellos? O qué? Lo sé, lo sé. Hello, ahí está. ¡No puedo dejar de salir! We've got gas inbound. Safe zone relocated. Madre momma, ¿quera acá dentro si o que? Yo creo que la mejor que hay. Creo que hay gente arriba de nosotros, obviamente. Madre momma, ¿tran aquí? ¿Tran aquí en ese pasillo? Sí, sí, sí. ¿Tienes esto? No. Hay menos de 10 para ir. ¡Puedes ganar esto! ¿Me entramos con todo? Nueve meta ahí. Pues sí. Uno. Dos. Tres. ¡No lo quiero a mirar! Puta compadre, eso sí, puta. ¿Tienes el? ¿Tienes el? ¡Mátalo! Eso es Afe. El otro, el otro, el otro está relleno. Madre momma. Madre momma, mira que le salía a dar balos. No, no, no. El man brinco, el man brinco, y me cayó en la espalda. Me acuerdo que era a Clayman, ¿no? Gas es inbound. Marking new safe zone. Gas está moviendo. Amor. Ou. No. 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 pero estos están en el techo, ¿no? cargando cargando gas está cerrando, relojando la zona segura gas está cerrando ¿Dónde están? ¡No los veo! ¡Tengo! ¡Tengo! gas está cerrando, ¡get a la nueva zona segura! gas está cerrando ¡Esto es tu último trabajo! ¡Se acabará el trabajo! ¡Yo les haré pagar! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¿Cómo viste esa mierda? No lo puedo creer ¡No lo puedo creer! ¡Ay marica! ¡Qué pepo tan jodido! ¡No hay que grabar esta parte! ¡Qué claridad! ¡Qué pepaso! ¡Qué bueno! ¡Después de comerte todas las balas del OTS! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!